bienvenido al podcast de la revista medicina y salud pública no se pierda nuestra entrevista exclusiva con los médicos y expertos más relevantes para la medicina y la salud pública en puerto rico y el mundo a vistas de confirmación el martes próximo el secretario de salud designado de puerto rico carlos mellado no ha habido objeciones contra el titular de salud confirma el presidente del senado de puerto rico el líder senatorial insiste en un lockdown ante el disparo estadístico del covid 19 en la isla mi nombre es luis penchi esta es la revista de medicina y salud pública en un informe especial cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia el secretario de salud de puerto rico carlos mellado irá confirmación el próximo martes y no hay hasta el momento objeciones que se hayan presentado por senadores del país dijo el presidente del cuerpo jose luis dalmau dalmau dijo que al presente cuatro nominados del gobernador pedro pierre luisi han sido confirmados cuantos han confirmado ustedes ya dos dos nada más que el que es el secretario de justicia verdad y quien más y el de estado y el de estado no han bueno y el de la policía y el de la sombrilla de seguridad pública ok por eso el secretario de salud cuatro 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 y el secretario de salud cuando va tiene vistas públicas creo que la semana que viene ha dejado buena sensación en muchos alcaldes y senadores populares he escuchado buenos buenos comentarios de él yo no yo no he recibido ninguna objeción de otra parte el presidente del senado a pesar de la negativa del gobernador pedro pierre luisi a su sugerencia ha insistido en el establecimiento de un lockdown en puerto rico un cierre total por 14 días o al menos por siete días dijo el presidente del senado en entrevista con medicina y salud pública en salud que me han escrito y que me han llamado favoreciendo que haya un cierre aunque sea pequeño pero obviamente no tienen repercusiones y no no han salido a la luz pública pero yo no voy a entrar en eso yo voy a entrar en lo que son los números el primero de abril al 20 de abril tenemos 30 mil casos nuevos de contagios 30 mil a un promedio de 1500 contagios diarios diarios cuando el año pasado en marzo y abril teníamos 59 contagios a la semana hoy tenemos 800 mil mil 200 mil 500 diarios usted reitera habían 240 hospitalizaciones por kobe hoy 21 de abril hay más de 546 más del doble esos son los números no me hable de que han vacunado la persona puede estar vacunada y contagia si los contagios siguen aumentando hay que atenderlo cómo se atiende pues siendo más restrictivo en el aeropuerto siendo más restrictivo en las órdenes ejecutivas aumentando la campaña de educación continuando la vacunación el monitoreo yo o servicio al mal sugiero que no descarte que haya que tener un cierre a lo mejor no de 14 días mientras tanto pedro pierdo y si el gobernador de puerto rico dijo ha dicho que ningún funcionario de su comité asesor científico o ningún científico en el país le ha dicho que hay que cerrar totalmente al país mi nombre es luis pech y para medicina y salud pública cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticiar que la ciencia es un saludo y Gracias.